Aquí en el Jardín Botánico tenemos una presentación, exposición nueva acerca de las plantas carnívoras. Estas son traídas desde Cirlan. Lo específico de estas plantas es que ellas vienen de lugares que son pantanosos, lugares donde no hay mucho nitrógeno. Estos lugares hacen que las plantas tengan que modificar sus formas para poder vivir así. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han evolucionado de cierta manera sus hojas para transformarlas en unas prolongaciones que son las trampas. Y en estas trampas son las que dejan los insectos, se quedan atrapados en ellas y hacen de esta manera que se descompongan y puedan ellas obtener sobre todo el nitrógeno que necesitan para vivir. Entonces, lo que hacen es con enzimas digestivas descomponer su presa, sobre todo el caparazón, que tiene gran cantidad de este tipo de nutrientes, que es para las plantas. Entonces, es muy bueno para ellas también que se les tenga en ambientes donde tenga bastante humedad, sobre todo las que acabamos de ver aquí en el Jardín Botánico, que tenemos el género de Pentes. Entonces, este necesita más o menos una temperatura de unos 20 a 30 grados centígrados para poder sobrevivir, ya que la esfera que tenemos dentro de esta planta y que le ayuda a la planta a poder atrapar a sus insectos, necesita de humedad para existir. Cuando vemos lugares secos y tenemos esta planta, la trampa no puede desarrollarse en su totalidad, así que ella no puede atrapar a los insectos y no le sirve de nada tener esta trampa. Y las plantas carnívoras también es muy importante conocer que hacen la fotosíntesis como cualquier planta natural en sus hojas, tiene sus flores también, son unas pequeñas flores que le sirven también como néctar. Entonces, es una planta completa que además adicionalmente tiene la trampa que atrapa a los insectos. Eso es acerca de las plantas carnívoras. ¿Cómo comen las plantas?